El colombiano la gente celebra con la bandera de Noruega. Primero Alexander Cristó, segundo Ethan Berno, más padecen Timo Kjellic fue cuarto, Filippo Fiorelli del Bardiani, quinto Timo Rusen del Jumbo, Mike Unicen del mismo equipo, Geno Vermoes, Niklas Mar y Martin Budin completaron los 10 primeros de la etapa. La clasificación general, Renko ganador, indiscutible, tres etapas de seis, Jay Bain segundo, 56, Liu Plath tercero a 1'30, completaron el podio. Theo Yellenhaar puesto 5 a 2'36, Esteban Chávez puesto 9 a 3'02 y ahí tenemos a Ethan Heidegger de Linneos a 4'12, el mejor español Jonathan Lastra puesto 14. Señoras y señores, hemos cumplido, gracias por la sintonía. Llenamos ese vacío que nos deja el Giro de Italia con este Tour de Noruega en la sexta etapa. Chao, nos vemos. Gracias por ver el video.